Código Nacional de Policía y Convivencia Artículo 28 grados Comportamientos que afectan la seguridad y bienes en relación con los servicios públicos Los siguientes comportamientos que Afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben Realizarse al hacer uso de los servicios públicos 1. Poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación, utilización, mantenimiento o modificación de las estructuras de los servicios públicos 2. Modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos 3. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que Alteren o obstruyan el normal funcionamiento 4. No reparar oportunamente los daños ocasionados a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, cuando estas reparaciones corresponden al usuario Parágrafo Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas Comportamientos Medida correctiva a aplicar 1. Multa general tipo 3 1. Remoción de bienes, destrucción de bien 9. Numere y 2. Multa general tipo 3 Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles F. 1. Multa general tipo 4 1. Multa general tipo 3 Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles Capítulo 3 Artículos pirotécnicos y sustancias peugrosas 1. Limparación de daños materiales de muebles o inmuebles o inmuebles o inmuebles o inmuebles Gracias.